Hola a todos los seguidores de DominaLaMagia.com, yo soy Borja Montón y hoy os traigo algo nuevo, algo diferente, algo fresco, porque se me ha ocurrido una nueva idea, una nueva rama de la magia, por decirlo así, que es el arte de hacer florituras con las monedas. Sí amigos, hoy os presento el Coin District. Gracias por ver el video. Y antes de terminar este video, quería hablaros un poco más acerca del Coin District. Creo que el Coin District puede llevar bastante más lejos tu habilidad, porque es cierto que es verdad que las cartas, hacer Cardistry es mucho más visual, las cartas son más grandes, se aprecia todo más, pero a nivel técnico, a nivel habilidad, vas a ganar muchísimo más con las monedas. Por otro lado, la disciplina para aprender estas técnicas te va a ayudar a no desistir nunca, porque las técnicas de monedas cuestan el triple que las técnicas con cartas. Así que si crees que la serie puede molarte y crees que puede funcionar, deja un me gusta para que yo lo sepa y bueno, pues dedicarle más esfuerzo. Es una idea que se me ha ocurrido, pero creo que puede ser interesante el hacer florituras con monedas. Os voy a ir trayendo de otras formas algún que otro video para que vayáis practicando. Iremos viendo alguno que otro más complicado, iremos viendo algún rol, alguna cosa interesante con los dedos. Vamos a ver por supuesto el otro Coin Roll de las manos, vamos a ver técnicas más avanzadas, vamos a ver técnicas con fichas de póker, vamos a ver tipos de monedas, vamos a ver cómo fabricarnos monedas especiales para hacer Coin District. Así que espero que os haya gustado este video, dejad un me gusta si ha sido así para que yo lo sepa y pueda continuar con la serie. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os hayáis descargado ya el libro de magia para sorprender, si no lo habéis hecho, descargarlo pinchando justo el like que sale en vuestro teléfono o en el ordenador ahí, lo podréis descargar. Podéis seguirme en las redes sociales, en Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, todos los sitios y por supuesto suscríbete al canal de Domina la Magia si no lo has hecho ya para que seas el primero a enterarte de cuando subo video. Y así poder comentar el primero, eh, primero. Así que nos vemos en el siguiente video y que la magia os acompañe, ya sabéis chicos, a practicar Coin District. Hasta la próxima, adiós. Chao, chao.